Es una bendición estar aquí en este día, yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Desde que entró a mi vida, Él me capacitó, Él me da poder y yo le doy la gloria a Él. Entonces, Dios es bueno. Yo quisiera saber si hay mujeres aquí que vienen por primera vez, aquí a Iglesia Centro. Sean ustedes bienvenidas, nosotros somos un grupo de mujeres que nos reunimos aquí en Iglesia Centro y siempre salimos bendecidas por la obra de Dios. Entonces, sean bendecidas, que se sientan ustedes en casa y yo oro para que Dios hable a su corazón y le dé bendición. Es un honor estar aquí, ser utensilio del Señor el día de hoy. Yo agradezco a Angie por esta bendición, por esta oportunidad que me da. Y bueno, pues ellos han sido amigos, pastores de nosotros. Ellos han sido de grande bendición en este día y tiempo atrás. Siempre, a pesar de que no hemos estado continuamente juntos, siempre nos hablamos, estamos orando unos por los otros. Y bueno, pues siempre han estado a nuestro lado, infundiéndonos aliento y más cuando estuvimos fuera. Ya le comentaré más adelante. Nosotros comenzamos en el año 1999. Comenzamos con el hermano Gonzalo y la hermana Olivia. Y bueno, pues ahí conocimos del Señor. Nosotros como matrimonio, mi esposo y yo, ya estábamos divorciándonos. Y bueno, pues mi mamá era cristiana. Ella nos compartió del Señor. Y nosotros ya dábamos por terminado nuestro matrimonio cuando llegó ella. Porque nosotros estábamos tan mal que bueno, en ese momento a mi esposo se le presentaba un caso que, dicen por ahí, ¿verdad? Se le subía el muerto. Tenía, la noche él no podía dormir y teníamos nosotros muchos problemas. Entonces, se juntaba eso con que nos íbamos a divorciar. Y bueno, nosotros ya habíamos pensado ir con personas hechiceras para quitarle ese mal que a mi esposo se le presentaba. Y por otro lado, estábamos sedientos de Dios. Y bueno, mi mamá nos decía, pues miren, conozco una congregación en donde les pueden ayudar, les pueden dar consejo para que ustedes funcionen en su matrimonio y puedan sanarlo. Entonces, gracias a Dios que elegimos una buena solución. Fuimos a Calacuaya, nos comenzaron a disipular y comenzamos a caminar en cursos donde nuestro matrimonio se levantó, gracias a Dios. Y bueno, pues sirvió de bendición. Y allí fue donde conocimos a Jorge y Angélica, tiempo después. Servimos en niños. Nos entregamos totalmente a Dios. Entonces, Él nos llevó de su mano todo ese tiempo y hacíamos todo por el Señor. Nosotros estábamos completamente, y estamos completamente entregados a Él. Estamos enamorados de Él. Y aquí estamos para gloria y honra de Dios. Tal vez yo estoy aquí con temblor y con temor, pero Él es poderoso. Él, al igual que yo, te prepara. Él no te avienta a algo a hacer, como a veces nuestros padres, ¿no? Mi esposo me comentaba que su padre, cuando le enseñó a andar en bici, él lo aventó así, ¿no? Entonces, Dios no es así. Dios nos prepara. Él nos habla antes, nos anticipa cosas antes. Y si Él nos pone a trabajar para su reino, es por su capacidad, no es por nuestra capacidad. Entonces, yo preparé el tema. Mi tema que Él me dio fue, prepárate para los propósitos y planes de Dios. Entonces, yo les pido que me acompañen, por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, sabemos que estamos aquí, Señor, para agradarte. Gracias porque Tú nos puedes usar, Señor, como esos utensilios, Señor. Yo te doy gracias porque Tú eres quien nos lleva, Señor, de fe en fe. Y yo te pido por cada una de mis hermanas, yo te pido que prepares esa tierra, Señor, que den fruto al ciento por uno. Gracias te doy porque sabemos que lo que Tú traes, Señor, es vida para nuestro cuerpo, por nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Gracias porque Tú estás delante de nuestra batalla. Tú libras nuestras batallas y aquí estamos, Señor. Ayúdanos y que Tú seas en nosotros, hablando y llevando este mensaje, Señor, al fondo de nuestro corazón para que no solamente oigamos, sino lo pongamos en práctica para agradarte y servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mi esposo, bien gracioso porque cuando yo le estaba diciendo, hijo, le voy a compartir y él estaba pujando. Íbamos nosotros en el coche y él estaba pujando, ¿no? Y le digo, ¿y por qué pujas? Y dice, bueno, pues da gracias a Dios que cuando das fruto o sirves al Señor, no tienes que pujar para dar fruto, ¿no? Dice, muchas veces nosotros pues hacemos cualquier cosa y nos cuesta trabajo, nosotros tenemos hijos y ha sido una gran labor, pero gracias a Dios porque él es bueno y cuando trabajamos o tenemos que dar fruto para Dios, pues no es necesario tanto esfuerzo, ¿no? Él está haciéndolo por nosotros. Y bueno, él me dio la basecita que es Lucas, si gustan acompañarme, vamos a hablar acerca del anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 1.26. Y dice así, a los seis meses, Dios envió al ángel Gabriel de Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios ha concedido su favor. Le dijo el ángel, quedarás en cinta y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre el pueblo de Jacob. Para siempre, su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer, lo llamarán hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Entonces, imagínense, imagínense esta historia que un día el ángel del Señor te visita y te dice todo esto. Y tú estás a punto de casarte. ¿Qué sentirías? ¿Cuál sería tu reacción? Qué nervios, ¿no? Imagínate, Dios te está diciendo que dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Y tú dices, Señor, ¿pero cómo va a ser? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Ella estaba turbada. Ella creía, amaba al Señor con todas sus fuerzas, pero en esta ocasión ella estaba por casarse. Viene el ángel y le dice esto y se turba su corazón. Es normal, ¿no? Porque ella era una jovencita, era una jovencita que en ese momento, imagínense todo lo que pasó por su cabeza. Así, cuando Dios me habló, así yo me sentí turbada. Y yo decía, Señor, ¿pero cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? María intentaba entender todo lo que en ese momento le había dicho Dios a través del ángel. Ella no intentó nunca ir en contra de él. Ella no intentó ir con duda o decía, pero mi matrimonio, ¿qué va a pasar? Y esto y lo otro. Ella intentaba entender cómo lo iba a hacer Dios. Y por el amor que le tenía a Dios, ella dijo, bueno, Señor, que se haga como tú quieres. Al final lo dejó, lo dejó en manos de Dios, ¿no? Entonces, hubo etapas diferentes en ella. La primera fue que se sacó de onda y dijo, Señor, ¿pero cómo va a ser? Se asustó, le dio temor, le entró así como que duda de saber, ¿cómo es que Dios iba a hacer eso? Porque ella conocía lo normal que tú y yo conocemos. ¿Cómo es que se concibe un bebé? Entonces, ella pensaba con su mente humana. Ella no se imaginaba, a veces es difícil imaginar todas las cosas que Dios nos dice espiritualmente, sobrenaturalmente, entonces ella dijo, Señor, ¿cómo? No alcanza mi mente a comprender. Pero bueno, ella comenzó a confiar en él y comenzó a ponerlo en sus manos. Simplemente comenzó a obedecer. Entonces, la segunda etapa fue que sintió miedo, que se turbó su corazón. Esa fue su reacción. Pero Dios está en control de todo. Yo me pongo a imaginar si Dios tuvo sus ojos para que ella fuera madre de Jesús y pudiera venir su hijo. Él sabe cómo estás tú. Él sabe cómo vas a reaccionar. Entonces, Él tiene en control todo. Entonces, la segunda etapa fue cuando le da el mensaje. En ese momento no fue fácil entender con una mente humana a algo sobrenatural que iba a acontecer. Y algo celestial. Porque ella conocía solo una forma de concibir. No la que estaba acostumbrada, que acontecía en esta tierra. Cuando está un hombre y una mujer, pues la forma que se concibe. Pero amaba al Señor y quería obedecer. Ella no iba a ir en contra de su voluntad, jamás. La tercera etapa es que ella no tenía incredulidad. Ella creía fielmente en el Señor. Si no, solo ella quería entender. ¿Qué quería Dios? ¿Cómo lo iba a hacer y cuál era su voluntad? Ella no sabía todo esto. Conforme fue pasando el tiempo, Dios le fue dando esas respuestas. Ella solamente recibió la promesa. Ella solamente aceptó el reto. Qué reto, ¿no? Pero ahí estaba obediente. Ella dijo, hágase como tú quieras. Hágase tu voluntad. Muchas veces decimos, Señor, pasa esta copa de mí. Señor, no quiero. Señor, es que mira, me falta esto o aquello. Pero al final, si amamos a Dios, ¿cuál es nuestra respuesta? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Entonces, ¿tuviste duda o le dijiste, no quiero algún día a Dios? No te preocupes. Él sabe de tu corazón. Y muchas veces, Él siempre va a vernos y decirnos, hija, no te preocupes. Yo estoy aquí contigo. No tengas miedo. Yo lo voy a hacer contigo. Y nosotros, como no lo vemos, eso para nosotros decimos, Señor, pero es que no te veo, no te siento. No estás aquí, ¿no? Pero Él está aquí. Yo te quiero animar a que si algún día el Señor te habló, te dijo algo que tú hicieras, no te preocupes si dijiste no. Él siempre es misericordioso. Y Él siempre nos va a dar una oportunidad más. Va a tocar, va a seguir tocando a tu puerta para que tú hagas las cosas. Porque, ¿sabes? Aquí hay algo, algo bien bonito que Él siempre quiere que tú crezcas. Él no se queda con nada. No es para un beneficio suyo. Siempre va a ser para tu beneficio. Él te quiere llevar a ver las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo digo, Señor, pero ¿cuál es el fin? El fin es que tú crezcas. El fin es que tú lo conozcas. El fin es que Él te pueda llevar a más allá de tu imaginación. Que no tengas temor. Cuando yo estaba preparando este tema, el Señor me dijo, diles, enséñales, que con tu ejemplo, que tú estás aquí, que yo te puse ahí. Y yo le dije, Señor, con mi ejemplo, pero se va a oír muy así como, ¿quién soy yo? Y Él me dijo, no, no me malinterpretes. Tú eres ese ejemplo. Yo te puse ahí y así como yo te puse ahí, voy a poner a todas. Yo les doy, yo las lleno. No es por su capacidad. Entonces, anímate, atrévate a que Él te lleve a esos lugares donde te da temor, donde no sabes qué decir, donde el enemigo viene y te confunde y te dice, no puedes. Yo declaro que sí puedes. Yo declaro que tú eres ese utensilio vivo. Si yo puedo, tú puedes. A todas nos dio la capacidad. ¿Sí? Y yo creo que también somos un equipo, en donde estamos unas con otras apoyándonos. Entonces, atrévete, atrévete a que Él te pueda llevar a donde tú no imaginas. Él me decía, diles que sean sabias, que vayan más allá, cuando el enemigo viene sutilmente y te dice en la cabeza, no puedes, tienes temor, no vas a saber hablar. Tú le dices en el nombre de Jesús, yo declaro que sí, porque mi Padre ya me capacitó. Y es muy sutil porque Él comienza a hacernos, como que infundirnos temor, ¿sí? Y nosotros comenzamos a analizar. ¿Pero qué quieres que dé? ¿Cómo lo quieres que dé? Y entonces empieza a entrar miedo. Él dice, no seas analítica, confía en mí. Porque ahí es donde comienza, comienza la batalla. O sea, no te dejes, no te dejes, deja todo en las manos de Dios. No preguntes cómo ni cuándo, sino déjate llevar. La duda es otro utensilio del enemigo, para que tú no puedas dar ese paso que Dios quiere que des. Cuando tú dudas que Dios tiene la capacidad para llevarte más allá de lo que tú imaginas, ahí es donde comienza también la lucha. Entonces, deja tu confianza en Dios. Él va a hacer, Él va a hacer lo que tenga que hacer, va a utilizar todo lo que tú tienes. Él dice que te ve ya preparada, Él dice que ya te ve con todas las herramientas. Tú dices, pero es que me falta esto, me falta lo otro. Pero no, Él ya te las colocó. Cuando tú recibiste a Dios en tu corazón, Él ya te dio todo. Entonces, no pienses que te falta alguna herramienta. Él ya las pone ahí. ¿De acuerdo? Quiero compartirles un poco de nuestro testimonio. Dios nos llevó a dar un giro de 180 grados en la familia Cano. Y así podernos usar como una extensión aquí en la tierra para trabajar y dar honor a su gloria, a su reino. Yo no vengo aquí a presumirte, yo no vengo a decirte que hicimos tal o cual cosa por nosotros, por nuestras fuerzas. Él lo hizo todo. Yo solamente quiero animarte con este testimonio para que veas que Él te prepara. Él prepara tus pasos, Él te lleva donde te tenga que llevar. Y Él hace conforme tengas tú tu voluntad también, ¿verdad? Porque a veces Él quiere hacer cosas, pero si tú no quieres, Él tampoco te va a obligar. Entonces, yo solamente quiero infundirte aliento para que te dejes llevar y que Él obre en ti con todo lo que tenga que hacer, pero que tú seas obediente, ¿sí? Y que veas la grande bendición que hay detrás de todo esto. El 11 de julio de 1999, nosotros recibimos de Dios en nuestro corazón. Mi esposo y yo, pues, éramos bebés. No teníamos madurez, ni comprendíamos muchas cosas en ese entonces. Lo que sí entendíamos es que amábamos a Dios con todo nuestro corazón y teníamos sed de Él. Después de un tiempito, un día estábamos en Calacuaya. En ese tiempo, pues, iba a iniciar una convocación. Nosotros nos inscribimos y entramos a esa convocación. Duraba como cinco días. Daban profecía también a las familias. Y algo que yo siempre tuve es de que yo siempre le dije a Dios, Señor, háblame con voz audible. Y tanto era mi anhelo porque Él me hablara con voz audible, que a veces hasta lo presionaba. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué no me hablas? Yo te quiero escuchar como cuando escucho a una hermana, como cuando alguien, cuando te habla, así. Como tú y yo ahorita lo estamos haciendo, ¿no? Yo le decía, Señor, lloraba y yo le decía, Señor, por favor, si tú hablaste en el tiempo pasado, ¿por qué hoy no nos hablas? Así. Y Él me decía, ten paciencia. Y yo le decía, Señor, pero yo quiero escucharte. Y así siempre le decía. Entonces lo presionaba. Y resulta que al tercer día yo ya no quería ir porque yo escuchaba que a todo mundo le hablaba a las familias que estaban dentro de esta convocación. Y a mí no. Y entonces mi esposo ese día me animó y me dijo, continuemos siguiendo. Y yo sentía algo que iba a pasar ese día. Pero yo decía, pues ¿a qué voy? ¿A qué voy si Dios no me habla? Bien egoístamente, ¿verdad? Entonces continué, continué, fui a la, continué y yendo a la convocación. Ese día, el tercer día, yo no llevaba a mis hijos, pero yo sentía algo. Yo sentía algo que iba a suceder. Y ese día, dentro de la convocación, comenzó otra vez el servicio. Comenzó un hermano, un pastor que venía de Estados Unidos a dar profecía. Y comenzó, continuó hablándoles a las familias lo que Dios le daba en visión. Y ese día, ¿qué creen? Que Dios nos empezó a hablar. Y antes de que nos empezara a hablar a través de este hermano, yo decía, Señor, si tú me hablas, yo creo que yo me muero. Y yo dije, ¿de verdad está pasando esto? Señor, ¿de verdad me estás hablando? Y yo en ese momento dije, todavía estoy viva, no me he muerto. Entonces, Él es bueno, Él siempre, los anhelos de nuestro corazón, Él los llega a cumplir en su momento perfecto. Yo necesitaba esto. Hay veces que si tú dices, pero es que a mí, ¿por qué no me habla? Es porque no lo necesitas. Yo aprendí eso con el tiempo. Que si tú anhelas que Él te hable, Él siempre te habla. No necesitas presionarlo, no necesitas que Él te hable para creer que Él existe. Él existe, Él te habla a través de tu hermana, Él te habla a través de tus hijos, a través de la palabra. Entonces, siempre te está hablando. No esperes o presiones con que te hable audiblemente. Yo creo que Él te habla de la forma que tú necesitas escucharlo. Y en el momento que tú necesitas escucharlo. Entonces, confía, confía en que Él es tu padre, Él te ama y siempre te va a estar hablando audiblemente, en visión, en sueños, a través de tu hermano, de tu hermana, a través de su palabra. Entonces, no desmayes, Él siempre está ahí. Y bueno, quisiera compartirles un poquito de lo que Él nos habló ese día. Yo me maravillé porque les comentaba que no llevaba a mis hijos ese día. Y dentro de la profecía, Dios incluyó a mis hijos. El hermano que estaba ahí nos dijo, le dijo a mi esposo, es tu novia la que está contigo. Y él dijo, es mi esposa. Y le volvió a decir, es tu novia la que está contigo. Y él dijo, es mi esposa. Y entonces, en ese momento, a pesar de que nos casamos, él me estaba siempre tratando como su novia. Entonces, la primera noticia maravillosa. Dios siempre está viendo esos detalles. Él siempre está atento de cómo te trata tu esposo, qué es lo que sucede. Y yo dije, ¿quién se lo dijo? Pues Dios. Entonces, él decía eso. Entonces dijo, digan sus nombres. Ya dijimos nuestros nombres y comenzó. El Señor dice, hijo e hija. Puse un cordón bien fuerte alrededor de ustedes y los estoy aproximando en esta estación. Y el Señor dice, estoy soltando una sanidad en tu hogar. El Señor dice que el enemigo ha intentado colocar artimañas de división y barreras. Pero el Señor dice, hija, el gozo del Señor será tu fuerza. Te voy a sanar. Aún en esta hora, dice el Señor. Y voy a aprobarte que soy tu Dios. Tú conocerás quién soy yo. Porque tú eres mi hija. Y te amo con un amor incansable. Y el Señor dice, voy a restaurar tu casa. Y voy a restaurar tus finanzas. Va a empezar a subir una escalera. El enemigo intentó arrastrarte hacia abajo. Pero el Señor dijo, voy a restaurar todo lo que el enemigo quiso robar de ti. El Señor me recuerda de una mujer tsunamita que se había ido de su casa por siete años. Y cuando regresó a su hogar, el rey soltó un decreto para ella y dijo, devuélvele todo su dinero. Devuélvele todas sus tierras con todo e intereses. Y el Señor dice, estoy soltando un decreto sobre ti el día de hoy. Que aquello que te fue robado de mala gana de ti, se te va a regresar. Y el Señor dice, y te voy a levantar para ser un sacerdote. Eso ya se lo dijo a mi esposo. En tu casa, y voy a soltar ese llamado que he puesto en tu vida. Porque el Señor dice, te he llamado a ser maestro. Te he llamado para ser un equipador y he puesto una unción de empresario sobre ti. Hijo e hija, este es el año de la visión. Y el Señor dice, oren, alcáncenlo para esta estación. Y en eso nos dice, oh, tienen hijos. El Señor va a venir a tocar a tus hijos. El Señor dice, tus hijos son bendecidos. Y el Señor dice, que van a traer honor a tu nombre. Y van a traer honor a la familia. Y van a traer honor a mi reino. Y el Señor dice, hay un don artístico sobre ellos. Hay habilidades musicales dentro de ellos. Comiencen a orar. Entonces, imagínense, todo eso fue lo que Dios nos dijo. Y yo me quedé, Señor, ¿cómo va a ser? Entonces, Él empezó a actuar en nosotros. Aún en ese momento, yo, como ya estaba pasando cosas en mi matrimonio, estábamos ya obedeciendo, sí, pero estaban todavía cosas no sanadas en mi matrimonio. Entonces, en ese momento, Él estaba sanando mi corazón. Estaba limpiando todas las cosas que en ese momento estaban mal. Después de tiempo, nos dicen, vas a ir a Irlanda por cuatro años. Y yo no quería dejar mi país. Yo decía, Señor, no quiero irme. Pero Él me mostró, Él me mostró que iba a ser necesario todo esto para que Él comenzara a actuar. Entonces, yo obedecí. Y a pesar de que sí me dolió dejar mi país, me dolió dejar mi familia, mi familia, fuimos obedientes como María. Solamente dijimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces, Él nos llevó a Irlanda, nos utilizó allá como instrumento familiar. La gente que nos veía como familia, allá las familias, pues, no están juntas. A poco tiempo de que los chicos crecen, entonces ellos se van de casa. Y bueno, no son una familia como las que vemos aquí, unidas. Una familia donde los hijos se van a tal edad. Entonces, Dios nos utilizaba, Dios nos daba su gracia para hablarles a otros matrimonios, para hablarles a otras familias. Y ellos venían, ellos venían como, dicen que como las abejas vienen al panal, ¿verdad? Porque Dios ya había puesto esa gracia. Y nosotros nos quedábamos así, Señor, ¿qué está pasando? Ahora, cuando Dios nos dijo, comienzan a orar por sus hijos, por esos dones que yo ya puse, pues, nosotros nos limitábamos a, bueno, pues, son dones artísticos, donde, pues, son tocar algún instrumento musical, pero no iban más allá de lo que nosotros imaginábamos. Entonces, ahora ellos les sirven, ahora todo lo que Dios puso como dones, todo es para el Señor, todo es para darle gloria y honra a Él. Ellos se acercan a los jóvenes. Entonces, tengan confianza de que todo lo que ustedes son, con su familia, con sus hijos, todo lo va a utilizar Dios, todo. Cuando nosotros cumplimos los cuatro años, yo ya dije, no, pues ya, ya voy a regresar a mi país. Pues no. ¿Qué creen? Que ahora venía una prueba más, nos fuimos a Brasil, son otros cuatro años más, donde yo decía, Señor, llévame a cualquier país, menos a Brasil. No quería. Yo tenía ideas absurdas. Ahí cuando yo llego a Brasil, no era lo que yo imaginaba. Yo imaginaba un país muy sensual. Y yo con todo lo que traía, pues yo decía, Señor, no quiero, no quiero ir. Pero Dios me decía, tienes que crecer más. Entonces, nunca limites a Dios. Te quejes o nunca le digas al Señor, no quiero, porque Él sabe lo que tú necesitas. Vi su mano poderosa en Irlanda, porque yo no sabía nada de inglés. Yo tenía que hacer un examen para poder manejar, para poder llevar a mis hijos a la escuela. Él me ayudó. Finalmente no pasé el examen, pero tuve la licencia de Dios. Yo no sé cómo le hice, pero pues Él me ayudaba. Él me decía, no temas, no temas, porque yo le decía, Señor, y yo ahora no voy a poder llevar a mis hijos, no voy a poder salir. Todos los letreros están en inglés. Él me daba los subtítulos. ¿Puedes creerlo? Él me daba los subtítulos. Yo no sabía inglés. Ellos hablaban por mí. Ellos me traducían. Y nunca aprendí. No es porque no lo pudiera hacer Dios, es porque yo no quise. Yo no quise aprenderlo en su totalidad. Entonces, hoy me pongo a pensar en muchas cosas que no aproveché, pero crecí. Y yo hoy me doy cuenta que todas las cosas que Dios te da, las tienes que aprovechar al 100%. Entonces, no desperdicies ningún momento. Y tenía tanto temor que estuviera una persona hablando en inglés, que yo no le abría la puerta. Tocaba a mi puerta y yo no le abría. Imagínense, yo encerrada todo ese tiempo. No disfruté del país. No me expuse a lo que Dios quería que yo creciera. El enemigo ganó gran batalla, pero hoy yo digo, Señor, aprendí tantas cosas que todo eso está cancelado. Y bueno, ahora estoy aquí teniendo esa reflexión que yo ahora, de aquí para adelante, tengo que aprovechar todo, absolutamente todo. Entonces, en Brasil fueron otras cosas. En Brasil también me llevó a crecimiento de mis emociones. Ahí fue donde me quitó un poco lo tímida. Me hizo más amorosa. Porque las personas de Brasil, al tiempo de que te saludan, ellas no te dejan ese margen. Que tú como mexicano a veces, si eres tímido, quieres. Entonces, ellos se ponían aquí, ellos me saludaban muy amorosamente y yo no podía como que tener una salida. Entonces, fue pasando el tiempo y me fueron contagiando de ese amor. Ahora yo mando mensajes y no puedo dejar de escribir con emojis. Yo abrazo a la gente, yo le digo, te amo. Y yo veo ahora esa gran bendición que hubo detrás de ese crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos ven el amor de Dios en mí. Ahora puedo dejar que mis hijos me abracen. Ahora puedo llegar y te puedo decir, hermana, te amo. Antes cosas que, pues no, no hacía. Entonces, todo sirve para bien. Hubo un testimonio que les quiero compartir. En Irlanda, yo me sentía muy sola. Realmente yo no hice amigos. Mis emociones, todo, pues dependía 100% de Dios. Yo oraba las 24 horas. Yo le decía, Señor, Tú eres mi único amigo. Yo derramaba mi corazón. Cada cosa que yo hacía, yo le decía, Señor, ve conmigo. Señor, ayúdame. Señor y Señor y Señor. Y fue una dependencia total. Entonces, al grado de que cuando yo me iba a dejar a mis hijos, oraba fervientemente en mi coche. Y hubo personas que estaban conmigo, se subían a mi coche. Personas que iban a la casa donde vivíamos. Ellos sentían la presencia de Dios. Y eso fue impactante para mí porque creció ahí como no tienes una idea. Esa dependencia. O sea, ese orar a Dios, tanto que las personas lo sentían. Entonces, experimenta eso. Deja que el Señor te lleve a que tú experimentes eso. Métete a la presencia de Dios. Que las personas que cuando vayan a tu casa, sientan esa paz. Sientan ese olor agradable del Señor en todos los rincones de tu casa. Yo decía, Señor, solamente tú. Solamente tú puedes hacer esto. Solamente tú nos puedes dar esa gracia. Entonces, en Brasil nos utilizó con los matrimonios. Él finalmente restauró nuestro matrimonio. Él dijo, yo he puesto un cordón de tres dobleces. Y todo se cumplió. Hasta el tiempo, yo fui y leí como Él dijo, tú me recuerdas a esa mujer, a esa tsunamita. Leí la historia. Si ustedes han leído la historia de la tsunamita, ella se fue por siete años y regresó. Y así fue. El Señor cumplió no más, no menos el tiempo. Los siete años justos, nosotros regresamos. Y todo se fue cumpliendo conforme Él lo dijo en la profecía. Entonces, yo estoy impactada por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él nos utilizó. Yo quiero animarte que no minimices esas promesas de Dios. Quiero animarte a que si Él te habla a través de la palabra, con un versículo, a través de un sueño, tú lo atesores, lo hagas tuyo, porque se va a cumplir. Prepárate. Anímate. No eches por tierra todo lo que Dios te dice, porque yo puedo dar testimonio vivo de que Él cumplió cada una de las cosas que Él nos dijo. Él sanó nuestras finanzas, Él sanó nuestro matrimonio, Él utilizó a nuestra familia y restauró a muchos matrimonios a través de nosotros. Dios, entonces, anímate. Yo quiero pedir que si tú estás como yo o te encuentras como yo me encontré en el pasado, vengas aquí. Quisiéramos orar por ti, quisiéramos pedirle a Dios que restaure todas esas emociones, todo lo que tú tienes duda, todo lo que tú dices no va a suceder, en Él suceden. Entonces, si tú estás desanimada, si tú eres una persona tímida, si tú eres una persona que te ha hablado Dios y tú no has respondido a su llamado, yo te pido si tú quieres venir aquí delante para poder orar por ti, yo creo que Dios tiene cosas preciosas para ti y Él va a ser, te va a llevar a donde no te imaginas. Entonces, si tú tienes esa necesidad, quisiera que vinieras. Gracias a Dios. Si quieres cerrar tus ojos, Señor, yo te agradezco porque tú haces la obra, Señor. Gracias porque aquí están estas mujercitas, aquí están tus hijas, Señor. Sabemos que tuya es nuestra vida, sabemos que tuya, que tuyos son los planes de nuestra vida, Señor. Planes que nosotros sabemos que son de bendición, son de edificación, Señor. Y tú las tienes aquí, Señor. Ellas están listas, Señor, para que tú las lleves a ese nivel donde tú me llevaste, Señor. Sabemos que todo esto es real, sabemos que tú existes, Señor. Tú tienes planes perfectos para cada una de ellas. Yo te pido, Señor, que tú les des esa fe primeramente, Señor. Que ellas atesoren esas promesas que tú ya tienes para ellas. Yo te pido, Señor, que su futuro en este momento, Señor, quede en tus manos. Que tú desates esos decretos, Señor. Que solamente como Rey tú los puedes hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que tú las lleves a esa visión que tienes para cada una de ellas. Que utilices su familia, Señor. Que utilices su condición. Que utilices esos dones y talentos que yo declaro que ya están ahí. En el nombre de Jesús, Señor, levanto a cada una de ellas en tu nombre para que tú hagas milagros y prodigios, Señor. Que a donde quiera que ellas vayan, Señor. Vaya tu callado, les infundas aliento, Señor. Que las personas vean que tú vives y reinas en ellas. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre. Tú eres quien nos adopta. En este momento, Señor, declaro en el nombre de Jesús que se derriban fortalezas, Señor. Que se derriban duda. Que se derriban miedo, Señor. Que el enemigo no tiene parte ni suerte en sus vidas, Señor. Y que tú las llevarás. Les dirás, hijas, yo estoy aquí. Yo soy su Padre. Yo las adopté. Yo les compartí de mi identidad. Yo las hice a semejanza de mí. Ustedes tienen todo. Tienen esas herramientas. No duden. Yo voy delante de ustedes. Infundiéndoles ese aliento. Dándoles vida. Mostrándoles esa visión. En el nombre de Jesús, Señor. Trae a tu Espíritu Santo. Penétralo más profundo de cada una de ellas, Señor. Llévalas a escuchar tu voz. Ellas tienen necesidades, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús sean saciadas sus necesidades, Señor. Espíritu Santo, ven. Ven, Señor. Ven. Ven. Ven.